Preocupados se muestran los residentes del sector Pueblo Nuevo debido a una avería en el sistema de aguas residuales que desde hace más de dos años los aqueja. Dicen que el hedor y la contaminación que la avería produce ha provocado que vivir en la zona se haya convertido en una difícil realidad. Esta cloaca tiene muchísimo tiempo, como dos años tapas, esa cloaca tapas, y uno no... Ese mal olor y cuando no hay agua se sale un mal olor grandísimo aquí, uno no puede, no tiene recursos para arreglar eso, ¿Por qué? Porque se lleva mucho dinero. Oiga que hay días que te van a hacer la nariz, es mal olor tan grande que sale, pues hay días que están bien, hay días que sale más. En el barrio nadie puede comer, a la voz se tiene uno que trancarse para uno poderse comer algo, por el bajo que no nos deja comer. Hay que hacer algo por nosotros, ese bajo aquí nadie lo aguanta, y demasiados muchachos hay para acá, háganos una ayuda. Estamos siendo afectados por la cloaca que se comunica de la Mella a la Pia Olivier, entonces no hemos visto cómo reaccionan los encargados de esta avería, lo que de una parte nos podrían ayudar reconstruyendo o viendo cómo se hace, porque el mal olor es insoportable. En respuesta a la denuncia, el encargado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, en esta ciudad, alega que no tenía conocimiento alguno de la problemática. La información es nueva para mí, no conozco directamente el punto específico, dónde está la problemática, por lo cual yo he solto a los moradores de ese lugar a acercarse por aquí, por nuestra oficina, para nosotros entonces tomar la medida del lugar. Es un problema que ya, según nos dicen, es bastante viejo. Es posible que ellos lo hayan reportado anterior a yo estar aquí desempeñando estas funciones, y por lo cual no tengo mucho conocimiento. Para IMTN, Joan Nicordero.